Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separar los modelos Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso soy aquí Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar con ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separar los modelos Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor, no te imaginas cuando te amo Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor, no te imaginas cuando te amo Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, mi amor Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error